El pasillo en la vuelta y siempre de arriba, cualquiera no te va Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como la The Waxbike Me gusta como el Oaxachi, me warum confundi Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como la The Waxbike Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como la The Waxbike Y cuando suba que allí me hubo conmigo Pero quiero que no sea la fruqueta Lo único que le importa es el chico de la tienda El corazón no va a llorar, no va a dentar La comercial es como la venta Y yo me lo tiene meta Yo pa' que se conmigo Porque es una bicha, creo que se me Y es inesperado, no va a dentar Algo que tú sabes que tienes Típicos Y yo no soy un hogar de Dios Y yo veo algo bello Tú sabes que tienes Faltar amigos Están mirando lo que tú haces No te quieras, solo va a ser lo que va a ser Tonta la Javi Y yo no soy un hogar de Dios Que te encuentras en el barrio Y yo yo no soy un hogar de Dios Y yo nocé remano lo tanto Y cuando fumas caginas un poco poco Y esto separating Y yo no estoy 爐स守 en el barrio Y yo no sé desco Y yo no fumas caginas un poco poco ¡Viva la mano!